Un doble rol. Sigo siendo jefe de bomberos de Embalse, ya con 35 años de servicio. Y por otro lado, bueno, hace ya un par de meses, director del ETAC, que es el equipo técnico de acción ante catástrofe, que conforma el balón de la provincia de Córdoba. En este momento nosotros tenemos una fuerza operativa de 350 agentes. Y bueno, venimos a colaborar con la columna vertebral que es de la protección civil de la provincia, que siguen siendo los bomberos voluntarios. Y obviamente eso no va a cambiar porque la fuerza más grande que tiene la provincia es justamente los bomberos voluntarios totalmente entrenados, capacitados, equipados. Entonces venimos a colaborar con eso. Simplemente esa va a ser nuestra función. Y no solamente en incendios forestales, sino todo lo que son las búsquedas, rescate en agua, buceo y todo lo que implica el rescate a grandes rasgos. Desde el operativo, Martín, ¿cómo es el trabajo del ETAC? ¿Cuándo entra en escena? La parte operativa, nosotros tenemos cinco bases en las zonas de riesgo de la provincia. Una que es Calamuchita y comprende hasta el sur. Llegamos hasta Chira, donde el año pasado tuvimos un gran problema con incendios forestales. Una base en Sierra Chica, una en Punida, una bien al norte y tras la sierra. Nosotros tenemos móviles equipados y la gente hace guardias de 24 por 48 horas. Y en las horas críticas, todos los días se sale a patrullar a ver si vemos alguna columna de humo. Y bueno, si los bomberos locales tienen algún incidente, nos presentamos y los ponemos a disposición ellos para colaborar. Esa es la operatividad que estamos manteniendo en este momento. ¿Cómo han sido las primeras intervenciones en este tiempo? No, ha sido, ya hemos empezado todo lo que es Tralcierra, el norte, bueno, todos los bases han tenido trabajo. Ya vemos los primeros incendios, como los que hemos tenido, por ejemplo, en el día de ayer, en los cóndares, anteayer en el embalse. Y no, ha sido un trabajo coordinado, porque como te decía, los móviles de la ETAX se presentan ante el jefe del incendio, se ponen a disposición y bueno, ahí les derivan una zona, trabajan y después obviamente sigue la coordinación entre ellos. Fue complicado el fin de semana, embalse en una zona también de bosque nativo, el día sábado, el día viernes, en mediación del Cerro Pistarini, bueno, también lo que ocurrió en los cóndares, digo, bueno, intenso el fin de semana. Sí, no solamente nosotros, y ahora como crece de embalse, no, sino tras la sierra también tuvimos un par de incendios, hubo un ida, y en el caso de Calamuchito, bueno, tuvimos un incendio bastante importante en la zona del Cerro Pistarini. Obviamente, inmediatamente se pidió la colaboración de bomberos vecinos como Villandí, Calmafuerte, Río Tercero, personal del ETAX y un avión hidrante, bueno, y ahí estuvo el secreto de que todo saliera bien, ¿no? Mover los recursos rápido y mover muchos recursos. La provincia tiene recursos, entonces hay que moverlos rápido. Y en el caso de los cóndares a ver, sumamente complicado, bueno, con temperaturas muy bajas por el personal, mojados porque obviamente uno se moja cuando tira agua, y después el viento. Yo personalmente medí el viento en varias oportunidades, y la constante era de 40 kilómetros con picos que superan los 50 kilómetros. Pero bueno, también se movieron muchos recursos en forma rápida y organizada, bueno, y después de un par de horas pudimos sofocarlo. ¿Consideran que está dando buenos resultados este trabajo coordinado en estas primeras experiencias? Sí, totalmente, sí, totalmente. Todos entendemos que esa es la forma, ¿no? La organización vence al tiempo, ¿no? Y en eso lo tenemos que tener claro cada actor, que tenemos alguna responsabilidad en estas grandes catástrofes, ¿no? Creo que es organizarse, sentarse, charlar, y obviamente trabajar después como si fuéramos una sola fuerza. En Villa General Belgrano, bueno, hay bomberos que ya están formando parte de la ETAC. Sí, prácticamente de toda la provincia. Hay gente de Río Cuarto, de Río Tercero, Embalse, Giseldique, Rumipal, Santa Rosa, Belgrano, La Cumbre, Cica, Villa Verna. Prácticamente todos los cuarteles del valle tienen representantes del ETAC, ¿no? Y obviamente que el personal del ETAC es un trabajo, un trabajo donde, bueno, puede vivir dignamente y trabaja 24 horas y después tiene 48 horas de franco que obviamente puede ir haciendo sus actividades dentro de ellas de bomberos voluntarios. Que en el caso mío yo sigo siendo bombero voluntario, como te decía hace un rato, y con 35 años de servicio, ¿no? Martín, ¿se vienen dos meses complicados? Bueno, por las condiciones climáticas, ¿cómo van a trabajar para, bueno, sobre todo sumar prevención, que es lo más importante, evitar que se generen los siniestros? Se vienen dos meses muy complicados, pero muy complicados, ¿no? Yo hace poquísimo estuve prácticamente recorto a la zona de riesgo, estuve en la parte norte, realmente en el norte estamos complicados porque no hemos tenido precipitaciones, en la parte de atrás la sierra, el lugar es muy amplio, con pocos caminos para llegar, menos recursos que estos lugares, ¿no? Hay menos cuarteles de bomberos. Entonces estamos apostando mucho en la prevención, y como te decía, los móviles de la ETAG salen todos los días, llegan al cuartel local, le avisan que van a estar patrullando, muchas veces los bomberos locales se suman en estos recorridos, salen juntos o se organizan y dicen, bueno, voy a andar al norte, yo voy al sur, y así cubrimos más territorio, ¿no? Y no ha resultado porque hemos divisado columnas en forma pronta, y obviamente no hemos podido soportar. Bueno, estamos apostando eso. Y obviamente, bueno, que la gente también tome conciencia, porque si la gente no toma conciencia, vamos a ser ahí igual, ¿no?